Paloma Blanca Tome este ramo de azar y flores Y allá en el cielo me irás a coronar Paloma Blanca, ¡qué orgullo tienes! ¡Qué orgullo tienes! Tome este ramo de azar y flores Y allá en el cielo me irás a coronar Tú lo que quieres es olvidarme Yo lo que quiero es gozar de tus amores Tome este ramo de azar y flores Y allá en el cielo me irás a coronar Tú lo que quieres es olvidarme Yo lo que quiero es gozar de tus amores Tome este ramo de azar y flores Y allá en el cielo me irás a coronar Y allá en el cielo me irás a coronar Y allá en el cielo me irás a coronar Tome este ramo de azar y flores Y allá en el cielo me irás a coronar ¡Gracias!